Fuentes de luz, pues no precisamente fuentes de luz, sino todos aquellos elementos que nos invitan a mover y a ver las cosas. Finalmente la vista es aquellas formas y colores que distinguimos a través del efecto que la luz tiene en ellas. Pues bien, aquí vemos como una fuente de luz también puede cambiar gracias al color que emite las luminarias que tienen en la parte de abajo como iluminación rasante. Pero vamos a ver iluminación en general, vean esta belleza de fuente que nos distrae totalmente de los problemas de la vida. Hola, ¿qué tal? Constructores, ¿cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, como están viendo, pues las fuentes de luz. Pero fuentes de luz también, no nada más la fuente que es nuestra carcada preciosa que tengo en la entrada, en donde, bueno, pues aquí podemos ver cómo podemos ir utilizando la luz y cómo vamos sirviendo los diferentes elementos y luminarias. Y cómo éstas se van manejando para nosotros dar un mejor acento, vista al espacio y hacer, dando énfasis en diferentes elementos para que estos nos den una visión que nos cautive, que incite a ciertas emociones y sensaciones y varios elementos. Bueno, tal vez aquí no hablemos de arquitectura del color, esto lo hagamos en otros videos, pero es importante tomar en cuenta que el color incluye en la psicología de los usuarios y las personas que están en las casas. Entonces es importante ver, así como lo mismo las fuentes, el sonido nos relaja y nos distrae, como en este caso vean los chorros que nos va aventando. Bueno, pues aquí es importante que nosotros revisemos todos esos elementos para que no tengamos problemas. Bueno, pues bien, aquí tenemos tres candidatos gracias a esa bendita herramienta que se llama Internet. Y por cierto, aprovecho para decirles que ya les cumplí la meta de tener un micrófonito que me permite grabar mejor, tener un audio. Y bueno, al mismo tiempo, pues ya vamos a checar, pero como les digo, gracias a esa bendita herramienta que se llama Internet. Ahora podemos ver los catálogos de los proveedores en Internet. Y eso se los digo porque esta que es Mag, tenemos otra que es Tecnolite y otra que es Construlita en México. Pero yo sé que, no sé, a lo mejor en España tienen hasta mejores. He visto pisos y diferentes elementos que traen importados de España que son muy buenos. En Chile deben de tener otros, en Perú otros, en Bolivia y vaya, en Brasil, qué sé yo, manejan diferentes marcas. Entonces es importante que vayan a una casa eléctrica, que chequen cuáles son los principales fabricantes y métanse a sus páginas de Internet, si son buenos, por lo general van a tener estos catálogos, que aquí los tenemos, ¿no? LEDs. Y bueno, este se tarda un poquito en cargar, pero vemos cómo tenemos las luces, downlights, serie Luna, serie Blablabla. Los que proyectan de oficina, industrial, de hecho, no nos te proponen hasta ambientes. Y es que es importante en base a lo que vayan a hacer. Así como también te explican diferentes elementos, ¿no? Aquí vemos la familia, la categoría, descripción, nombre de la luminaria. Aquí cuando tú ves un catálogo, te dice la información eléctrica. Vámonos acercando más. No me deja acercar. Aquí ya está. ¡Ey! Me acerqué bastante, diría yo. Serie Luna, ¿qué categoría es? Voy a hacer más para acá. Pues información eléctrica en Hertz, 50-60 Hertz. Temperatura de color, 300 Kelvin. 400 Kelvin. Mientras más altos los Kelvin. Esta luz es blanca. Ya ven que hay luz cálida, luz blanca y luz fría. Entonces, pues ahí es importante, ¿no? Aquí vemos el acabado, no tanto de la lámpara, sino de la luz, sino de la lámpara. Inyección y todos esos detalles. Pero estos van cambiando aquí. Inclusive, ¿cómo va el acabado de mi pesatín? ¿Cómo va la lámpara? Las medidas de la lámpara, esto es muy importante. Hice 38 milímetros, en caso de que no lo distingan bien. Y 193 milímetros, o sea, casi 20 por 4 milímetros. Entonces, es importante que vayan checando cómo va la luminaria, para que no tengan problemas el rato que hayan metido un bote integral más pequeño, más grande. Todos estos detalles vienen descritos, al menos en Mac. Pero también lo podemos ver aquí, ¿no? Aquí no nos marquen el catálogo. Ay, este... El catálogo está así, ¿no? Pero aún así, ellos asomen que lo saben. Están dando aquí el producto determinado, el producto, la aplicación, los lúmenes. Los lúmenes, para que se entienda. What's es la potencia. La potencia es prácticamente lo que vas a estar gastando, en donde los arquitectos se han visto en mi vida de lo que son las diagramas unifilares. Pues prácticamente los watts los dividimos entre la intensidad. Hay una pregunta que siempre me dicen, si la corriente es a 220, pues divides entre 220, no entre 127 voltios. Entonces, prácticamente eso es lo que tienes que hacer. Si la corriente es 220, divides los watts de consumo entre 220, para que te dé los amperes, que los amperes es la medida de calor y no tengas detalles como caída de tensión y eso. Y, bueno, los lúmenes es la medida de lo que es la iluminación. O sea, qué tanto va a brillar la lámpara, la temperatura del color, IRC. Este lo desconozco. Está bueno que lo investigara a tiempo de vida, pues dice 30.000 horas. Ya todos los LEDs dan muchísimo tiempo de vida, mucho más que las fluorescentes. E inclusive consumen menos que las fluorescentes. Ya, no, un día no utilizamos esos focos helios, que gastan cantidades enormes de luz. Y, bueno, pues el driver LED, todas las observaciones, que sí es sabrador y vaya, ¿no? Y aquí también vemos eso y también en el caso de Contrunita, ¿no? Aquí tenemos, dice, descargas. Aquí este catálogo está un poquito... Lo pueden descargar. Y aquí tienen una revista virtual. Pero aquí también tenemos a... Pero también tenemos lo que son sus relevantes catálogos que quieren destacar. Vamos a MAC, a mí me gusta mucho MAC. Hay quien puede decir que es muy bonita y mucho sí. Hay más marcas, pero estas son como las que más se atreven en el mercado. Y obviamente, pues ahorita no vamos a ver precios. Entonces ya con este catálogo puedes verlo. Entonces, empotrado a muro que inclusive te dan una simbología que tú puedes hacer los planos. Vamos a ver si me puedo acercar más porque me está trabando. Entonces aquí vemos blanco, cálido, neutro y frío. Son 3000 Kelvin. Aquí no es a lo que me refiero. Neutro y frío, blanco, más Kelvin se ve. Cuando toman una foto de lejos que se ve como azulosa, ¿no? Vean la diferencia. Esta es luz cálida. Este de acá es blanca y esta es fría. Una luz fría. Entonces es importante revisar todo eso, ¿no? La protección contra objetos, si la tiene, no la tiene. Protección contra el agua, goteando. Y aquí hay que tener el agua de mar, oleada. Todos esos detalles, inclusive que resiste la inmersión. Inmersión a más de un metro. Todas esas lámparas subacuáticas. Aquí lo vamos viendo, ¿no? Me gusta mucho magra, mira. A ver si me puedo ir bajando. O sea, me traba esto. Hasta me voy a bajar este catálogo. Bueno, yo tenía rato que no. Antes daban las versiones de catálogos tipo libro. Y vean, era un puente. Inclusive te marca el espectro de luz aquí. Te dice la iluminada luna plat. Muchas de estas se deben de usar en losas macizas. Ya se puede usar. Nada más hay que tener en cuenta esto, ¿no? Cuánto tiene de espesor. Aquí estamos viendo que tiene 23 milímetros. Prácticamente son 2 centímetros y medio. Cosa que antes no podías hacer. Porque una losa maciza es mucho más delgada. Entonces ya al ser iluminación de LED, pues te permite esa ventaja, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas son para bote integral. Tienen 4 centímetros. Y estas patitas son las que ayudan a que se detengan de los placones. Todas estas patitas aquí las vamos a estar viendo. Pero no pasa que le pongas silicón. Si ya te quieres ver muy así, muy acelerado. Normalmente, acá estas son las otras patitas. Y pues ya, ya que lo quieres quitarle, se le saque. Nada más ten cuidado que no se vea el dedo y ya, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente hace la gente desesperada? Yo resistiendo a ser uno de ellos. Y si lo quieren cambiar, ¿qué es lo que hacen en la fuente? Tratan de sellar el silicón, hacer un elemento elastomérico. Pues conseguir diferentes tipos de silicón que tenga mayor. Porque a diferencia cuando ya hablé de las juntas frías y que del concreto viejo no pega con el nuevo en otro video. Prácticamente cuando hay juntas frías lo que se pone es un fondo de junta. Lo mejor conocido en el mundo de la construcción como cola de rata. Y después pones el silicón. Y el silicón te ayuda a evitar que pase el agua. Es ese detalle. Ya el día que lo quieras quitar, se le saque, ¿no? Hay quien te va a decir, no lo recomiendo, pues a este le estás jugando, ¿no? No pasa de que, gracias a Dios, ya tenemos patillas que se botan. Estas también son para plafones. Deja ver si encuentro alguna subregida. No me quiero entrar en este tema, pero chequen ustedes. Vean todos estos arbatantes nuevos para los muros. Son dirigibles. También tenemos estas flaquitas que se van uniendo entre ellas. Y ya puede ser prácticamente barras de luz, así alternadas. O potencia media, que van para alrededor. Y esto es lo que vamos a ver. Cómo se ven las luces cuando las metemos para la composición de espacios. Aquí vemos los diferentes tipos de luminarias. Por ejemplo, aquí podemos encontrar colores. O podemos cambiar los colores. Los centros, ¿no? Aquí este tipo de lámpara. Acabadas inusible, pintura poliéster, acrílico, catártico, termoplástico. Resistente a la corrosión. Eso es muy importante porque luego... Aquí en el caso de la ruida maya hace bastante humedad. Entonces, todos los elementos metálicos, las cajas, las chalupas, preferimos meterlas de plástico. En lugar de chalupas de metal. O roen. Es importante sacar esos detalles. Y bueno, ahora vámonos a la descripción de los elementos. Y bueno, aquí vamos viendo cómo estos espacios se acentúan con la iluminación. Vean el movimiento que tenemos. Todo esto alrededor. Y por ejemplo, en este caso le quisieron dar la jerarquía con esta iluminación alrededor de este... Prácticamente a parador. Aquí también acentúan espacios con estas luminares de aquí. Con estos spots, mejor dicho. Y cómo discretamente le dan la famosa iluminación de cortesía con los LEDs a la escalera. Y ahora, de otro lado, vemos aquí todos estos spots de arriba. Cómo van iluminando abajo. Cómo destruyen de mayor manera los pasillos. Mientras que nos van jugando con los elementos de oscuridad. Y diferentes tipos de luz. Vean abajo de los pasillos cómo es una luz más lenta. Aquí por ejemplo, vemos estos spots. Que nos reparten mucha luz. Pero, ¿qué hace que tengamos un reflejo muy interesante en este barandal? Aquí inclusive vemos una solera como se resalta gracias al elemento de luz que tenemos en el piso. Que nada más nos permite el brillo dentro de esto. Aquí vemos otra vez la iluminación de cortesía. Y cómo las luminarias nos van dándole esa jerarquía al pasillo. En este caso queremos mucha iluminación. Mientras que en este espacio que es para comer, queremos algo más tranquilo hasta cierto punto. No creemos que esté totalmente oscuro. Pero, se acentúa dándole movimiento. Esta es una viga IPR. Parece una lámpara, pero es una IPR. Y vean también, por ejemplo, aquí abajo de los asientos. Los colores también son muy importantes. Vean cómo van moviéndose. Sobre todo en la puente. Al momento de que ésta abre y cierra. Entonces vemos cómo va cambiando esta parte aquí. Si vemos son dos luces que emiten estos tonos de color. Pero al mismo tiempo los van cambiando en chorro. Y estos chorros prácticamente suben y bajan. Son los chorros que tenemos en cualquier puente del Belay o así de Las Vegas. Prácticamente están embebidos en el concreto. Nada más dejan la esprea que los levante y los baja. Y aquí vemos cómo el agua va corriendo hacia este lado. Y esto pues prácticamente aquí debe tener una oculta. Pero la tiene. Y aquí tenemos las... Vean cómo están las uniones del piso. Donde se puede levantar. Vean cómo va corriendo y se va por estas ranuras. También estas ranuras reciben el agua. Prácticamente son unas placas de concreto pesantes que se pueden levantar. Mientras que en el caso de las luminarias. Pues nada más hay que cuidar lo que les comentaba de... De dejarlas bien selladas, bien empacadas. Y que de preferencia sean lámparas sumergibles. Es la característica. Ya esto nos va dando esta iluminación. Aquí vemos cómo esto... Esta es la coladera principal. Aquí todo el agua que se acumula pues sale hacia estos orificios. Estos orificios pues ahora no intervecían el agua. Le van cambiando los tonos. Esto lo puedes programar. Tanto la subida de los chorros. Es decir, como la cascada de la playa de la vela. Pero, este... Y lo mismo los tonos de color. Aquí ya vemos este pasillo. Es importante que aquí es el pasillo principal. Cómo se va acentuando esta iluminación. Pero también hay que tomar en cuenta... Esta iluminación rasante que viene del piso. Vean cómo le va acentuando las texturas a los elementos. Vean también esta iluminación indirecta y rasante que viene de las ventanas. Cómo nos acentúa estos otros elementos. También es importante eso. Para tener un mayor... Este... Direccionamiento de las texturas. Así como generar jerarquías. E ir utilizando la luz en todos esos elementos. Acentuar diferentes partes de nuestras texturas. En este caso, vean el muro de este lugar. No sé si es cantera. O laja. Y vean también aquí este otro caso. En donde la luz... Pues, solamente nos va guiando a través de un camino que hay. También ese tipo de iluminación de cortesía nos ayuda... A... Prácticamente a los usuarios. A ver por dónde deben pasar. Cómo das acento a las plantas. Y... Todos los elementos que tenemos en la obra. Lo mismo pasa, ¿no? Aquí vemos esta... La misma fuente, ¿no? Cómo desde... Desde lejos la puedes distinguir. Para eso. Bueno, por supuesto. Pues, espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Y... Por mi parte es todo. Muchas gracias por sus likes y sus comentarios. Y nos estamos viendo. Hasta luego. Así que, abusados constructores. Porque al menos el 50% de los profesionales de construcción. Tienen problemas en el control de los proyectos que edifican. Este es Constructo. Un software que te da mucha oportunidad para que puedas operar tus proyectos sin pérdida. Y que no lo detectes hasta la entrega, sino a tiempo. Que lleves el control a la mano. Que estés totalmente protegido. Y que, bueno, pues se te haga más fácil llevar la administración de tu proyecto. Es tan fácil como entrar, darse de alta y obtener aquí el descuento que les van a dar por fondos constructivos. Es una promoción que tenemos. Pero, pues prácticamente es como estar subiendo las cosas a tu Facebook. Así, tan fácil como eso. Es muy sencillo de operar. Prácticamente la capacitación que necesitas es mínima. Y te ayuda a no perder y ganar mucho. Realmente es muy económico. Y ahorita, pues bueno, vamos a estar ofreciendo aquí en planos constructivos. Así que, chéquenlo. Ahí está el link en la descripción. Nos vemos. Gracias.